Para Chosen, queda solo Nana, Nana solita, podrá definir el stock, lo tiene ya, por ahí el smash, salve el suficiente, Backer, se castigando muchísimo, ui, coberce por parte de ese bolito que, le quita la granada a pesar de que se la regresa, y se va por él completamente, consigue el stock de manera muy sorpresiva, castigar el Langley, el nerf, se hace presente, intenta el spike una vez más, pero, lo que... el aire, una pequeña desigualdad, no se sucede, pero, no se sucede, el master, no consigue quitarle acá, opo, nada, no se sucede, el stage, vemos ahí, master recuperándose, con un nerf, a Offer, empieza a tener a detalle, fuera, al costo en arriba de la plataforma, para poder ser castigado, Offer lo tiene, del lado derecho de la plataforma, espera pacientemente, ver cómo se recupera, y el backer sorpresa, para poder generar el daño, y master, se lo quita de las master, hermanos, se ven, en la diosa, que son los expertos, tan poderosos, aquí en el aire, porque, podría seguramente, la piedra ir tan rápido, y, con un, optimizaje, como si, un tipo de, aterrizaje, pero la diosa, se le pinta de las manos, ya lo que se puede dar, los viernes de la diosa, se hace presente, el master, que no deja de estar en el aire, se cuelga una vez más, da un tiro al siguiente juego, sin embargo, master, no se la deja fácil, doble backthrow, doble downthrow, pertenimiento, también una vez más, el Saidi, Out, y generando mucho daño, no lo deja en paz, lo congela, se nos, que lo sé, como si, pero, tanto, puede generar daño, ¡Uy! Lo clava de la hora, ya no, en este momento, continuamos con este encuentro, muchos de separados, uno está del lado derecho, otro del lado izquierdo, se recuperan los hermanos, se desinconizan, y la manda a la mismo, un poco cayó, el tag, que en este momento, está buscando la manera de conectar, algún fair, para quitar stocks, pero master, al fin, está jugando más paciente, más backer, pero, no, ¡Uy! Excelente forma de master, de terminar el encuentro, y la pasta. ¡Uy! ge taxpayers, Julia, Muchísimas esperanzas Pero Master se desciende Está fuera ya de la plataforma No es posible Trump le va a dar el win A Pineda y Master lo interesa por parte de El frijolito que Le quita la granada A pesar de que se la regresa Y se va por él completamente Consigue el stock De manera muy sorpresiva El frijolito que Le quita la granada A pesar de que se la regresa Y se va por él completamente